The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. El seminario web de hoy va a tratar sobre áreas naturales protegidas, cambio climático y resiliencia. Yo soy Martín Cadena, el facilitador de este curso en su versión en español. Antes de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, les quiero comentar algunas reglas y dinámicas en la sesión de seminarios del web del foro en BISAP. Los micrófonos de todos ustedes se van a silenciar durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación. Vamos a tener una presentación que durará de 30 a 35 minutos, seguida de una sesión de preguntas y discusión. Por favor, envíenos sus preguntas por adelantado o levante la mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desea hablar y la conexión, la tecnología está de nuestro lado y nos lo permite, vamos a abrir sus micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí, les voy a comentar con mucho entusiasmo que este seminario web estará impartido por el maestro Fernando Camacho, de quienes quiero platicar un poco. Fernando es director de Estrategias para el Cambio Climático en la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas en México. Él tiene una licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma de México y posee una maestría en Restauración Ecológica. Ha colaborado también en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, y desde 2011 trabaja en la Comisión de Eras Naturales Protegidas. En esta última institución ha ocupado el puesto de Coordinador de Estrategias para la Adaptación al Cambio Climático. Ha sido subdirector de Cooperación Internacional y actualmente, como ya lo mencioné, es director de Estrategias para el Cambio Climático y encargado de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción. Ha contribuido en el diseño de programas de adaptación ante el cambio climático para áreas protegidas y también, desde 2006, trabaja como profesor en el Departamento de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. El seminario web que Fernando estará impartiendo en unos minutos más se centrará en el tema de áreas naturales protegidas, las cuales son reconocidas como soluciones naturales al cambio climático. Estas cumplen con la función de mitigar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y los efectos negativos del cambio climático. Al mismo tiempo, las áreas protegidas facilitan la continuidad de procesos ecológicos que llevan a la producción y abastecimiento de servicios ecosistémicos para las poblaciones humanas, disminuyendo así su vulnerabilidad ante impactos negativos, aumentando la resiliencia del ecosistema y facilitando el proceso adaptativo a este fenómeno. Por ello, incrementar la resiliencia de las áreas protegidas aporta beneficios no solo ecológicos, sino también sociales y económicos. Así que, bienvenido, Fernando. Gracias por aceptar esta invitación. Estamos realmente encantados de tenerte aquí hoy. Voy a transmitir el micrófono a Fernando. Por favor, disfruten la sesión. Tú tienes todo el control. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias. Pues me siento muy orgulloso de poderles platicar un poquito de nuestro trabajo en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como desde ya hace algunos años hemos puesto mucha atención en identificar cómo el cambio climático incrementa las amenazas a las áreas protegidas, pero también cómo las áreas protegidas pueden ser una herramienta para la adaptación y mitigación al cambio climático para el pueblo de México. Entonces, pues, gracias Martín. Gracias a todos los que nos han ayudado para poder hacer esta comunicación. Más al rato me gustaría saber de dónde tenemos... Claro, tú estás conectado con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es quien dirige, digamos, este curso masivo abierto en línea. Y te puedo pasar el reporte de la gente que está conectada desde diferentes ubicaciones. De acuerdo. Ojalá podamos tener la oportunidad de platicar con esas personas. Bueno, yo puedo avanzar la presentación y se puede ver en la pantalla, ¿verdad? A ver, espera. Un segundito. Listo. Pues bueno, antes de entrar de lleno en el tema de cambio climático, me gustaría contarles... Seguramente muchos de ustedes saben lo que es una área natural protegida. Yo les quiero contar que es una área natural protegida para México. México tiene un modelo de conservación en algunos casos diferente a muchas de las áreas naturales protegidas de otros países del mundo. En México, los poseedores de la tierra mantienen esa posesión, mantienen el dominio de la tierra, y al momento de que está en un área protegida, lo que sucede es que se genera una política de administración del territorio. Dicho esto, se pueden imaginar que la labor de conservación se vuelve, si no un reto, sí una oportunidad de trabajar con muchos actores en el territorio, con los dueños y poseedores de la tierra, con otras instituciones de los tres órdenes de gobierno. México es un país con una organización federal que tiene tres órdenes de gobierno. Y entonces nosotros, desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que formamos parte del gobierno federal, tenemos coordinación con los gobiernos locales y regionales, y con otras instituciones del gobierno. Entonces, pues las áreas naturales protegidas buscan conservar la biodiversidad que se alberga en ella, y desde hace algunos años también conservarla para poder satisfacer los servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad. Muy probablemente muchas de las comunidades sabían muy bien que al mantener la cobertura vegetal y la biodiversidad, estaban manteniendo su fuente de vida. Más recientemente, digamos, de manera general, se ha reconocido esto a través de los servicios ecosistémicos, y lo que buscamos en la Comisión Nacional es poder mantener esa biodiversidad que alberga en las áreas protegidas para satisfacer servicios ecosistémicos y, por ende, poder contribuir al desarrollo de este país. En México tenemos actualmente 182 áreas naturales protegidas. En la pantalla ustedes pueden ver a los directores de las áreas naturales protegidas de este país. Y para mí esa fotografía representa mucho. Cada uno de esos directores tiene equipos de manejo y tiene a su cargo eso que vemos nosotros enlistado en esos ocho puntos. Cada uno de los directores de sus equipos de manejo tienen que ver con la normativa, con las reglas, con los programas de manejo, que son parte fundamental del que hace de una naturaleza protegida, y que parten de la planeación, una planeación basada en cuáles son las amenazas a las que se enfrenta esa biodiversidad y de qué manera se pueden atender. Uno de los puntos en los cuales nosotros centramos muchísima atención es en la coordinación con otros actores, como lo decía anteriormente. Y, sin duda, si no tenemos un monitoreo de esas actividades que estamos realizando y cuál es el impacto que tienen en la biodiversidad y en los ecosistemas que estamos intentando conservar, pues no vamos a saber si estamos o no cumpliendo con nuestra misión. Por lo tanto, el monitoreo es un eje principal de estas personas que ustedes están viendo en la pantalla. Así como la vigilancia, así como actividades de restauración y de conservación. Y, como le dije anteriormente, nosotros trabajamos con los dueños y poseedores de la tierra para el desarrollo sostenible, para que dentro de las áreas protegidas podamos tener esas actividades de desarrollo sostenible. Actualmente, en nuestro país tenemos 182 áreas y lo que estamos buscando y vamos con paso firme es para poder cumplir con las metas de ICHI, particularmente con la meta 11, que habla del 15% de la superficie terrestre y el 17% de la superficie marina. 17 y 10. Perdón, 17 y 10. Pues bueno, ustedes se imaginarán, y algunos de ustedes lo saben muy bien, que al momento de decretar un área natural protegida, ese polígono no hace que desaparezcan las amenazas, los principales amenazas e impulsores de pérdida de biodiversidad que están afuera de las áreas protegidas. No las mismas, las especies invasoras, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación, en este caso, de los recursos naturales o las actividades ilícitas, el crecimiento poblacional, la contaminación y obviamente el cambio climático. Esas amenazas se encuentran fuera y, por supuesto, dentro de un área natural protegida. Lo que sí y por qué nosotros, como al principio les decía, hemos puesto en los últimos años mucha atención en el tema, es que estas, en el tema de cambio climático, es que el cambio climático exacerba muchas de estas amenazas. El cambio climático no es solamente el deshielo de los casquetes polares y la pérdida de algunas especies emblemáticas que hace algunos años fue la bandera de este tema. El cambio climático son modificaciones en los patrones de temperatura y precipitación, aumento de los eventos meteorológicos extremos, sobre todo en algunos de los países que tienen patrones de precipitación muy marcados, pues estos patrones de precipitación se modifican mucho y obviamente afectan a estas amenazas y las exacerban. Tienen interacciones que terminan afectando a las áreas naturales protegidas y que terminan haciendo del manejo de un área protegida un reto todavía más complejo del que ya es. Imaginen a esos 110, 120 directores que ustedes estaban viendo en la pantalla anterior que tienen que lidiar con estas amenazas y que en los últimos años cada vez es más evidente que hay un factor que las está exacerbando, que las está siendo más complejas y por lo cual nosotros como institución tenemos que poner atención y ver de qué forma lo podemos ir atendiendo. Es lo que uno de los retos de estos es obviamente la incertidumbre que genera el cambio climático, los polígonos y las capacidades. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con personas que saben del tema de vulnerabilidad en algunos otros webinars, pero bueno, nosotros ponemos mucha atención en este diagrama que ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla. La vulnerabilidad como la reconoció el IPCC desde hace algunos años y que últimamente se ha visto más robustecido este diagrama incorporando el tema de riesgo, pero este es el diagrama básico que a nosotros nos permite incorporar en el manejo, en el marco conceptual de conservación el tema del cambio climático. La vulnerabilidad, la cual se entiende como la capacidad adaptativa y el impacto potencial que puede verse indefinido por la sensibilidad y la exposición. ¿Qué quiere decir ese diagrama? Pues bueno, la exposición es, vamos a poner un ejemplo de una persona con una mayor melanina en la piel y una persona con menor melanina en la piel. Digamos que estas dos personas se encuentran en una tarde tomando el sol y si nosotros intentamos identificar cuál es más sensible, posiblemente la persona que tenga una menor melanina en la piel va a ser más sensible al sol. El grado de exposición va a ser la cantidad de tiempo que pasen bajo el rayo del sol en una playa en una determinada época del año. ¿Cuál va a ser el impacto potencial? Pues bueno, va a estar dado por esas dos. Lo que sí, para poder identificar cuál es la vulnerabilidad de esas dos personas, tenemos que identificar cuál es la capacidad adaptativa. En este caso sería, no sé, la persona que tiene menor melanina puede estar utilizando ropa que le proteja del sol y puede estar utilizando un bloqueador. Y la otra persona que tiene a lo mejor menor sensibilidad no tiene esa capacidad adaptativa. Por ende, a lo mejor esa persona puede tener una mayor vulnerabilidad que la otra que intrínsecamente podría ser mucho más vulnerable. Entonces, si se dan cuenta, extrapolando este ejemplo que, perdonen si lo ridiculicé demasiado, pero al momento de llevarlo hacia el territorio y imaginar que estamos manejando áreas protegidas de 300 mil o un millón de hectáreas, bueno, a veces es necesario hacer este tipo de analogías. Entonces, en un área natural protegida de un millón de hectáreas no vamos a poder modificar la sensibilidad del ecosistema, ni tampoco vamos a poder cambiar la exposición a esos eventos meteorológicos extremos o esos cambios en los patrones de temperatura y precipitación. Nosotros como manejadores de área lo que vamos a poder hacer es modificar, y eso es lo que intentamos hacer, o esa es la hipótesis, modificar esa capacidad adaptativa, incrementando la efectividad en el manejo, incrementando las capacidades de los equipos que tienen a su cargo la conservación de ese territorio. De ahí es de donde partimos, es la hipótesis con la que manejamos y con la que nos gustaría contarles un poquito más cómo es que queremos poner a prueba esta idea de la resiliencia desde un área natural protegida. Estas, digamos, vamos a partir desde cómo se maneja un área protegida en nuestro país. Muchos de ustedes a lo mejor trabajan en otros organismos de conservación y saben muy bien que se necesitan marcos institucionales. Lo que tenemos aquí, vamos desde lo más general, que es los acuerdos internacionales, la convención marco en materia de cambio climático, que dicta pautas de manera de cómo debería aproximarse el tema del cambio climático. En México tenemos una ley general de cambio climático, que ya aterriza muchas de estas ideas, tenemos una estrategia nacional. Y en nuestro país, el documento rector del manejo de áreas protegidas a nivel nacional es el programa nacional de áreas naturales protegidas. Eso, al final, es lo que ustedes ven del lado derecho de la pantalla, que es el programa de manejo de un área protegida, que es el documento rector a nivel local de un área protegida. Ese documento lo que busca es integrar, obviamente, las amenazas del área, pero también incorporar todo este marco conceptual e institucional en materia de cambio climático, lo cual es bastante difícil. No se hace de la noche a la mañana. Seguramente algunos de ustedes han estado involucrados en el desarrollo de un programa de manejo y saben que tarda algunos años o algunos meses, dependiendo del país y del proceso y el número de actores que tengan que ser consultados. Pero, bueno, en nuestro país es un proceso que tiene la participación de muchos actores y el poder incorporar todo ese bagaje de instrumentos cuesta mucho trabajo, pero también representa una oportunidad muy grande para el manejo de las áreas protegidas. Algunas de esto, lo que vemos ahorita en la pantalla es, también, no solamente viene de, digamos, de arriba hacia abajo, sino también hemos tenido la oportunidad en los últimos años, el gremio de la conservación, de también levantar la mano y decirle a los actores que están tomando decisiones, porque la conservación de los ecosistemas es importante, ¿no? Y eso se ve reflejado en lo que ustedes están viendo en la pantalla, esa fotografía que se tomó en diciembre del año 2016 en París, ¿no? En el cual se había logrado ese famoso acuerdo en el cual todos los países acordaban sus metas a través de esos éndices o contribuciones nacionalmente determinadas. Y que, pues bueno, para los que estamos metidos en el tema, esa fue una noche de mucha alegría, porque al final de cuentas se había logrado un acuerdo internacional, ¿no? Y hago referencia a ese acuerdo de París, porque si ustedes lo revisan, ha incorporado el tema de adaptación basada en ecosistemas y el tema de que para poder hacer frente al cambio climático se requiere la conservación, ¿no? Y eso creo que es un logro de toda la comunidad conservacionista a nivel mundial y de que durante un tiempo la política pública venía de abajo y se terminaba plasmando en esos documentos, pero también había una retroalimentación de qué era lo que estaba pasando y la importancia de que lo que se estaba haciendo en el territorio se había reflejado también en esos documentos marcos, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer, recordar esto que sucedió en diciembre del año 2016. Pero bueno, ya habiendo dicho todo esto, nos gustaría platicar ya y entrar de lleno al tema de la resiliencia. Para poder, nosotros planteamos que para poder construir resiliencia y hacer más robusto los ecosistemas y las áreas naturales protegidas se requiere de cuatro grandes, entre otras cosas, no solamente esto, ¿no? Pero digamos cuatro, en muchas ocasiones, cuatro grandes ejes, ¿no? La información climática, el monitoreo, contar con estudios, información relevante y contar con vulnerabilidad social, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, nosotros hablamos de cambios en el clima, ¿no? Pero si no sabemos en realidad cómo está cambiando el clima, pues es difícil que intentemos robustecer el manejo y tomar decisiones ante algo que no estamos seguros de cuánto está cambiando, en qué está cambiando, en qué tiempos del año, ¿no? Entonces, pues bueno, en nuestro país, y sé muy bien que en otros lugares del mundo y en varias instituciones, se ha estado poniendo mucha atención en la recolección de datos meteorológicos de manera homogénea y también robusta, ¿no? Aquí en la imagen nosotros estamos viendo del lado izquierdo una estación meteorológica automática. En nuestro país, en los años recientes, muchos de los sitios de colecta de datos meteorológicos han ido transitando hacia estos equipos con mucha más tecnología que envían la información de manera automática a un satélite y luego se puede recabar, ¿no? ¿Y eso qué nos permite? Pues justamente saber qué tanto está cambiando el clima, ¿no? Uno de los principios de resiliencia es justamente poder identificar esos pequeños cambios, ¿no? Que muchas veces son muy difíciles y, pues bueno, a través de este tipo de redes nos lo permiten. Sé muy bien que hay otras instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, que a nivel mundial están buscando incrementar la colecta de datos. Por ejemplo, la WWF tiene un programa muy interesante que busca que la gente en el campo pueda proveer de estos datos, ¿no? Monitoreo. Ya lo decíamos anteriormente. Tenemos que monitorear qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo en realidad tiene el efecto deseado en los ecosistemas, ¿no? En nuestro país, en México, hemos puesto mucha atención en protocolos estandarizados de colecta de datos, de datos de cómo están los ecosistemas, ¿no? No solamente las especies, sino también un conjunto de especies que te permitan saber cómo está la cadena trófica en un determinado punto, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven son algunas de las herramientas tecnológicas con las que contamos actualmente, aparte de las cámaras trampa, donde aparece un oso en el norte de México, en un área neutral protegida de la Sierra Madre Oriental, o ustedes también están viendo una grabadora de paisaje sonoro en un bosque templado en México, ¿no? Que te permita saber que... colectar los sonidos que hay en un sitio y a partir de eso hacer una inferencia de cuántas especies puedes tener ahí, ¿no? Y si ustedes se van del lado izquierdo, derecho de la pantalla, van a observar dos mapas. El mapa que está en el fondo son algunos de los sitios en donde ya tenemos un protocolo estandarizado donde se colectan esos datos. Ese protocolo se desarrolla, como lo decíamos anteriormente, de manera coordinada con otras instituciones que incrementan la resiliencia, ¿no? Nosotros lo instrumentamos con la Comisión Nacional Forestal y los datos son analizados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y obviamente dentro de las áreas protegidas también levantamos esos datos, ¿no? Entonces es incrementar el número de actores que te permite robustecer un sistema. Y el producto de esta interacción es ese mapa que ustedes ven, que es integridad ecológica, que no es nada más que una estadística multivariada que te permite expresar en un mapa qué tanta integridad se tiene entre cero y uno, ¿no? Un proxy de degradación de los ecosistemas, ¿no? Entonces son algunas de las cosas en las cuales también estamos poniendo mucha atención. Y otras de las cosas en donde ponemos mucha atención y que todo el tiempo estamos impulsando es el trabajo con la academia y con los expertos. Si no trabajamos con los expertos que son los que están colectando los datos y que están poniendo las ideas a prueba y están planteando cosas nuevas, pues nosotros no vamos a poder estar a la vanguardia, ¿no? Al final de cuentas, uno de los que siempre decimos es que nosotros cuidamos o intentamos cuidar animales y plantitas, animalitos y plantitas, pero en el territorio. Pero hay otros expertos de los cuales nos tenemos que llegar para poder alcanzar nuestra meta, que es la conservación del territorio, ¿no? Entonces, algunos de los estudios que impulsamos en la comisión es la fragmentación, el grado de fragmentación que tienen los hábitats. ¿Qué tanto o cómo podemos incrementar la conectividad? Por ejemplo, que es una de las hipótesis, es que áreas protegidas mejor conectadas son áreas protegidas más resilientes y por ende se ven menos impactadas por esos fenómenos de los que les ya hablamos, ¿no? Entonces, algunos de los estudios que hemos impulsado en los últimos años es justo eso, la conectividad de las áreas, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí es otro de los modelos en los cuales estamos intentando analizar si un área protegida puede estar conectada y por ende incrementar su resiliencia, ¿no? Y finalmente, algo de lo que también ponemos mucha atención es en la vulnerabilidad social, ¿no? Y para eso, como les decía, dado que nosotros estamos trabajando con la conservación del territorio, pero todo el tiempo estamos en relación con las personas, es que nos hemos dado la tarea de construir programas de adaptación al cambio climático. Estos programas de adaptación al cambio climático se construyen con los expertos y con los dueños de la tierra, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cuatro distintos grupos de trabajo de programas de adaptación en distintas áreas naturales protegidas y se nota desde la vestimenta de los actores hasta por... Algunos son más del norte o algunos son mucho más de zonas tropicales y también qué tanto el tema de cambio climático está siendo relevante para ellos, ¿no? Aquí abajo podemos ver el grupo de trabajo del programa de adaptación de pantanos de Centla que se encuentra en el costa del Golfo de México y que en realidad es una de las zonas que desde hace ya algunos años presenta impactos al cambio climático muy evidentes, ¿no? Y creo que no es trivial la cantidad de actores que están ahí reflejados en esa fotografía, son también cantidad de instituciones y de... y de... que están poniendo atención en cómo reducir los impactos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa planeación inteligente para la conservación considerando el clima? Es algo de uno de los retos que con muchos de los colegas con los que platicamos a nivel mundial terminamos muchas veces reflexionando en torno a esto, ¿no? Sí, tenemos que nosotros atender esas amenazas que son lo que se venía haciendo en las áreas protegidas desde mucho tiempo atrás, pero tenemos que atender esas amenazas considerando los cambios que vamos a tener en el futuro. Por ejemplo, uno de los ejemplos más de esta planeación inteligente del clima es la restauración. Si nosotros estamos considerando la restauración de un ecosistema para mantener o para recuperar esos servicios ecosistémicos y por ende ser más resiliente o menos vulnerable, también tenemos que pensar que en el futuro el clima no va a ser igual en esa región, ¿no? Y por ende, el considerar que vamos a mantener las mismas comunidades vegetales, pues hay que replantearlo y hay que reflexionar en eso, ¿no? En algunos de los sitios en donde hemos desarrollado medidas de adaptación al cambio climático, otra de las medidas de adaptación que ha sido muy recurrente es la radiación de especies invasoras. ¿Por qué? Porque las especies invasoras, como lo decíamos anteriormente, se ven beneficiadas muchas veces por esos cambios en los patrones de clima, ya que algunas otras especies en el territorio, sus poblaciones se ven demeritadas y o porque, como ustedes saben, las especies invasoras no tenían depredadores naturales, ¿no? ¿Por qué la erradicación de esas especies invasoras también tiene que ser una, considerando el clima? Porque muchas veces lo que sucede en el futuro o esos patrones en los cambios de precipitación y de temperatura van a ver afectado a estas. Algunos de estos ejemplos es en los gusanos descortezadores de los bosques templados, que para muchos de los colegas del norte de México y de los países vecinos del norte saben muy bien que son una plaga que ha tenido impactos muy serios en la biodiversidad, pero también en la economía, ¿no? Y que para poder considerar la erradicación de estas especies tenemos que considerar que el clima va a seguir cambiando y que las actividades que nosotros hagamos para controlarlas, pues tendrán que ser considerando esto, ¿no? Y entonces, cuando Martín nos planteaba, nos invitó a dar esta charla y nos decía, bueno, platiquemos acerca de la resiliencia en las áreas naturales protegidas, lo que el equipo, lo primero que pensó fue, muy bien, vamos a platicar sobre cómo creemos que podemos construir resiliencia de las áreas protegidas, ¿no? Pero después también una de las preguntas que vino a la mesa fue, ¿y para qué vamos a construir o por qué tenemos que construir esa resiliencia en las áreas protegidas, ¿no? Y esta pregunta, posiblemente muchos de los actores del mundo de la conservación, pues es más que lógica y no es necesario plantearla ni ponerla en la mesa, pero posiblemente para otros actores que no están relacionados con el tema, sí es una pregunta interesante y para la cual hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué construir resiliencia? Pues bueno, ya habíamos platicado que nosotros creemos y tenemos la hipótesis, tenemos afortunadamente ya muchos datos de que el mantener esas áreas protegidas y los servicios ecosistemas que proveen reducen la vulnerabilidad, ¿no? Un ejemplo es en nuestro país, en México, en el año 2014 tuvimos la desfortuna de recibir dos eventos meteorológicos extremos al mismo tiempo de gran magnitud, ¿no? El huracán Ingrid y el huracán Manuel que en un mismo fin de semana, el fin de semana del 15 de septiembre, que por cierto era el fin de semana de las fiestas patrias, estaba entrando por el Golfo Manuel y por el Pacífico Ingrid, lo cual dejó una cantidad de humedad que no se había presentado en muchos años en nuestro país y que ocasionó afortunadamente no un número tan alto de pérdidas humanas, pero sí hubo y una pérdida humana vale muchísimo y mucho más que cualquier cantidad de millones de dólares, pero también una pérdida económica muy fuerte, ¿no? Que se cuantifica hasta el momento en alrededor de 4 mil millones de dólares y muchos de lo que nosotros vimos en ese momento era que las zonas que ya se encontraban desprovistas de vegetación eran aquellas en las cuales los impactos de estos dos fenómenos habían sido mayores, ¿no? Y esta hipótesis, pues, tuvimos, pues, no sé si llamaron la fortuna, pero esta hipótesis al año siguiente hubo la oportunidad de volverla a poner a prueba cuando al final de la temporada de huracanes, en realidad ya estaba fuera de la temporada de huracanes, el huracán Patricia se formó en frente de las costas de México y recuerdo muy bien que se fue, se empieza a formar por ahí el lunes y yo estaba platicando con mis colegas del servicio meteorológico que estaban muy preocupados porque la forma en la que se estaba presentando ese fenómeno era muy inusual, ¿no? Pues, para el viernes teníamos un huracán categoría 5 aproximándose a la costa con vientos de 320 kilómetros por hora, ¿no? Que habían sido los más altos registrados y que chocó en frente o bueno, tocó tierra en frente de un área natural protegida que es la que nosotros estamos viendo en la pantalla que la reserva de la biosfidumina de Chamela Coismala. Las pérdidas humanas fueron mucho menores a las que el año anterior se registraron con Ingrid y con Manuel y las pérdidas materiales también lo fueron, ¿no? Obviamente ustedes pueden decir bueno, no, el huracán no llegó a las zonas tan densamente pobladas como las anteriores. Sí, pero tampoco tuvimos esos deslaves ni tampoco tuvimos esas zonas inundadas puesto que en esta región nosotros estábamos manteniendo todavía la resiliencia de los ecosistemas a través de la conservación de esas áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros estamos intentando contestar esa pregunta de para qué y por qué tenemos que contribuir a la resiliencia de las áreas protegidas, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría dejarles algunas, algunas, bueno, aquí es nuestro uniforme del cual nosotros aportamos con mucho orgullo, pero me gustaría dejarles pues sobre todo este planteamiento de que el contribuir a la conservación y a la resiliencia de las áreas protegidas ayuda a disminuir la vulnerabilidad, ¿no? Pero también me gustaría ocupar este espacio que nos está dando Martín y el equipo del PNUD para tener la retormentación de ustedes, para que ustedes nos den algunas sus preguntas y sobre todo algunas otras opciones y opiniones, ¿no? Entonces, Martín, aquí yo dejaría nuestra charla. Muchísimas gracias, Fernando. No escuches el aplauso, pero te lo damos de manera virtual a quienes estamos conectados aquí. Empiezan a llegar las preguntas escritas, pero voy a dar oportunidad a que terminen de llegar todos aquellos que tienen preguntas. Mientras tanto, yo sí quisiera que nos platicaras un poco, porque lo mismo está pasando ahora con el tema de resiliencia en su momento y hace, o sea, de manera muy reciente. El tema de cambio climático era un tema nuevo, sobre todo en esta institución, en áreas protegidas, que nos cuentes, digamos, cuáles fueron los principales elementos o ventanas de oportunidad que ustedes vieron para ir introduciendo el tema de cambio climático en la institución, dado que, como la guía lo menciona, la guía de IOCN, donde ustedes participaron, que hay como cosas más inmediatas para el manejador, ¿no? O sea, el día a día, los fuegos que están presentes, todo lo que tiene que reaccionar de manera urgente, cómo le hicieron, cuál fue la fórmula en la que ustedes se encontraron, para que la gente se empezara a interesar en estos efectos de más largo plazo, porque lo mismo nos está pasando ahora con el tema de resiliencia, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco cómo le hicieron para introducir el tema, que ahora está, o sea, súper bien permeado en la institución, que ya está hasta en la segunda edición de la estrategia de cambio climático. Bueno, pues, afortunadamente, los equipos de manejo de las áreas naturales protegidas en México, y creo que en muchos lugares del mundo, si no es que en casi todos, son equipos de manejo donde hay personal muy bien capacitado y muy bien calificado. Eso te permite plantear nuevas hipótesis y que la retroalimentación sea mucho más rápida, ¿no? Si bien es cierto, como dice Martín, cuando llegábamos con nuestros compañeros de las áreas desde oficinas centrales, y esto seguramente muchos de algunos colegas no han vivido, desde oficinas centrales ahora con un nuevo fenómeno que había que atender y ahora sí, el cambio climático, pues, nos decían, bueno, sí, muy bien tu cambio climático, pero no sé cuándo vaya a suceder eso y yo ya tengo una invasión o estoy teniendo una casa ilegal o este, tengo muy poco presupuesto y tengo que atender millones de hectáreas, ¿no? ¿Cómo es que ellos nos abrieron la puerta y nos escucharon? Pues, sin lugar a dudas se necesita tener datos. El contar con datos robustos que te permitan acompañar esas hipótesis que tú estás planteando es muy importante, ¿no? Ahí, había literatura en ese momento, este, la IUCN había puesto mucha atención en estas publicaciones de, 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 Natural Solution, gracias, Martín, en donde, para el año del 2000, 2008, 2009, ya se estaba poniendo en números cómo es que las, la conservación estaba ayudando a atender algunos de estos fenómenos. Eso nos dio algunas herramientas, ¿no? Pero también, otra de las cosas es que ellos al momento estaban muy familiarizados con los procesos de planeación, este, a través de estándares abiertos y al momento en que uno se les dijo, oye, pues, ¿por qué no incorporamos o lo que estamos intentando es incorporar el tema de cambio climático en esos mismos modelos de conservación, este, de planeación, fueron muy receptivos en ese momento, ¿no? Lo entendieron y dijeron, ah, muy bien, entiendo que eso que tú estás hablando no es necesariamente una amenaza más, sino más bien es una amenaza que estás exacerbando las otras que tengo yo y que, sin lugar a dudas, tengo que poner atención porque si no voy a estar invirtiendo mucho más recursos y el problema va a seguir ahí, este, latente, ¿no? Entonces, pues, creo que esas dos fueron una ayuda muy relevante para atender el tema. Muchísimas gracias, Fernando. Van llegando preguntas en algún momento, vamos a ver si la tecnología nos permite y que escuches una voz diferente de los participantes, pero por lo pronto leo las que van llegando. Dice, Natalie nos cuenta, soy parte de una asociación civil de educación ambiental en Irapuato, Guanajuato. Trabajo principalmente con adolescentes. Actuamos a proximidad de las ANP Cerro de Arandas, Guanajuato. Considerando que la educación, entre paréntesis, aprendizajes, es uno de los principios para la resiliencia, ¿cómo podemos, como asociación civil, ser un actor en el plan de manejo del área protegida? En las actividades de educación ambiental del área protegida, ¿cuál es el procedimiento? Pues bueno, como lo mencioné anteriormente, el diseño de los programas de manejo de las áreas protegidas son participativos. Hay una etapa, los programas de manejo se revisan cada cinco años por ley y dependiendo de cuál es el estado que tiene la vigencia que sigue teniendo ese programa de manejo, se determina si se actualiza o no. Entonces, pues Natalie, yo te recomiendo que revises cuándo fue la última revisión de ese programa de manejo o si el área natural protegida se encuentra ahorita en su proceso de diseño del programa y ahí es donde ustedes pueden participar activamente e incorporar muchas de las lecciones aprendidas como miembros de la sociedad civil y ustedes que están tan involucrados en el tema de la educación ambiental puedan vertir en el diseño de los programas de manejo. Es muy importante mencionarte que hace algunos años en la CONAM hicimos un proceso de planeación a largo plazo se llamaba la estrategia 2040 todos los directores de áreas protegidas participaron y todos sus equipos formaron parte del proceso de abajo hacia arriba y al final se tuvieron no recuerdo si 5 o 7 ejes generales y uno de los ejes de los cuales la CONAM debía poner más atención era justamente la educación ambiental porque te ayuda a incorporar otros actores en el manejo del área entonces es muy importante mantener los esfuerzos en este tema ¿no? Muchas gracias Fernando si me permites nada más complementar un poco con el esquema de pensamiento de resiliencia traduciéndolo a los esquemas que hemos estado trabajando en el curso aquí la revisión de un programa de manejo es una ventana de oportunidad que se puede aprovechar para una cuestión transformativa ¿no? o sea viendo desde el punto de vista del marco de resiliencia voy a seguir leyendo preguntas Verónica Guerra aquí de México dice existen varios planes de manejo para áreas naturales protegidas consideras que deben replantearse estos planes para incorporar la resiliencia o los aspectos son los mismos para la conservación y si deben replantearse ¿no sería mejor plantear metas a más corto plazo para cumplirlas de manera más pronta? gracias Verónica bueno Verónica este es un justo es uno de los debates que tenemos en la CONAMP nosotros creemos que la resiliencia el cambio climático sobre todo la resiliencia tiene que ser un se tiene que considerar de manera transversal no no como un componente más de los programas de manejo y a lo que a lo que voy es que desde el momento en que uno diseña o identifica las amenazas y diseña las medidas para poder atenderlas debe estar considerando en todo momento esa resiliencia y la forma en la cual se incrementa la resiliencia es más robusta el manejo de las áreas en la CONAMP creo que es una manera de hacerlo en muchas en muchas instituciones se identifican medidas a corto mediano y largo plazo para distintos hitos en el manejo del área y pues obviamente hay algunas medidas que van a incrementar la resiliencia o que tienden o buscan incrementar la resiliencia a un mayor corto plazo y algunas otras que se tendrán que o que se plantean a un mediano o largo plazo creo que por ejemplo el general capacidades en los equipos de manejo sin lugar a dudas es una actividad a corto plazo que incrementa la resiliencia por poner un ejemplo o no sé iniciar procesos de planeación pero eso sería como mediano plazo espero haber contestado tu pregunta gracias fernando nos llega una pregunta desde cali colombia álvaro dice cómo se puede impulsar a los parlamentarios para la discusión de leyes referentes al tema climático hola hola álvaro hace algún tiempo estuve la oportunidad de estar en cali un lugar muy bonito este pues bueno eso es algo de lo que también se ha platicado en muchos de los foros en los que hemos tenido la oportunidad de estar y este creo que el mundo de la conservación tiene que empezar a hablar otros lenguajes lenguajes diferentes y encontrar puntos de entrada a qué me refiero los parlamentarios tienen un lenguaje llegaron ahí por alguna razón y están atendiendo al final de cuentas política y uno tiene que hablar ese lenguaje si lo que quiere es hacer que ellos pongan atención en determinado tema entonces es muy importante que a lo largo de nuestras actividades estemos identificando mensajes mensajes cifras que podamos hacerle llegar a esos actores y identificar dónde los actores tienen esas ventanas abiertas para poder recibir los mensajes que nosotros estamos queriendo dar hace algún tiempo alguien me decía que los políticos ponían mucha más atención en incendios y en número de personas afectadas o heridas no sé no necesariamente ese es el único lenguaje que tenemos pero creo que tenemos que empezar a buscar la forma de acercarnos a esos tomadores de decisión que no son el común de nuestros actores con los cuales trabajamos día con día un poco como mencionabas de cómo captaste el interés de los manejadores de área protegida diciendo esto que te traigo nuevo va a ayudar a hacer mejor tu trabajo esa podría ser una aproximación también muy interesante que creo que podría traer a los parlamentarios sigo con las preguntas Lili Gama dice ¿en qué documento oficial en México puedo ver qué características debe tener un área natural protegida para entrar en una determinada categoría por ejemplo ¿cómo se define una zona de protección de flora y fauna oficialmente? ¿y si estas diferencias generan diferencias en cuanto a su vulnerabilidad? ¿y si esto a su vez haría en cada categoría diferente la aplicación de estrategias de resiliencia? entonces ¿qué documento oficial puede ver las características de las diferentes categorías de áreas protegidas que tenemos? Sí, claro en nuestro país en México tenemos una ley general de protección y equilibrio ecológico de manera común le llamamos la LEGEPA y la LEGEPA a partir del artículo 45 si no mal recuerdo es donde empieza a hacer referencia a las áreas naturales protegidas en donde la definen que es una área natural protegida y define también las distintas categorías de conservación que reconoce el gobierno federal ahí se describe las características y que debe tener un parque nacional y las áreas de protección de flora y fauna los santuarios en fin es ahí en la LEGEPA donde se definen y de manera un poco más extensa tenemos un reglamento de áreas naturales protegidas donde especifican los procesos por ejemplo para el decreto de un área protegida o para la generación de un programa de manejo ¿qué te lleva o qué lleva a los actores porque no es la CONAM sino son los distintos actores que están en el territorio a definir cuál es la mejor categoría de manejo es el estudio previo justificativo en el cual se analizan las actividades que se desarrollan en el territorio las necesidades de la población la biodiversidad que se encuentra ahí con base en eso es que se decide cuál es la categoría que se le propone al presidente y este para su decreto obviamente dependiendo de las de la categoría van a ser las actividades que se puedan desarrollar y van a ser también las actividades que nosotros como manejadores podemos instrumentar y por ende aquellas que podemos desarrollar para incrementar la resiliencia no es lo mismo estar en un parque nacional que es mucho más restrictivo a un área de protección de flora y fauna donde tenemos una o una reserva de la biosfera donde tenemos zonificación y de acuerdo a esa zonificación se pueden identificar las medidas gracias gracias fernando dime cómo andas de tiempo para ver qué tanto más te mando ok a ver vamos a hacer una más leída de víctor rodas de guatemala y me gustaría que silvia sánchez y rocio luz elena que las tengo aquí en la fila pudiéramos activar sus micrófonos y se preparen para que de viva voz ustedes planteen sus preguntas directamente a fernando entonces leo esta y después vamos a abrir el micrófono a silvia y después a rocío dice víctor cómo han visto la expansión de las áreas protegidas y su peligro de pérdida por expansión de las poblaciones humanas ok creo que como dos preguntas creo que son dos preguntas cómo ha venido la expansión y luego cómo la ves en peligro por la expansión de las poblaciones humanas sí creemos que como lo como lo habíamos planteado desde las primeras láminas la deforestación y por ende ya sea causada por el incremento en las zonas urbanas o por la este pues por el desarrollo de otras actividades en el territorio son una de las amenazas más grandes que tenemos en las áreas naturales protegidas eso es aquí y en todos los países del mundo y creemos que se tiene que que el el manejo del territorio no es nada más la salida protegida sino hay otras herramientas que tienen que estar interactuando y que tienen que trabajar bien y de manera coordinada para poder reducir esa pérdida de cobertura vegetal en nuestro caso hay una herramienta que se llama ordenamiento ecológico del territorio que buscamos que sea acorde y coordinado con las áreas protegidas y que en el momento en que pasas del polígono y llegas a esa zona a esa zona cero digamos que es donde se acabó el área protegida y donde muchas veces se transfiere muchas de las presiones pues ahí los ordenamientos ecológicos de territorio te permitan diferir esas presiones ahora bien ¿cómo es que vemos la expansión del sistema de áreas protegidas de nuestro país? pues si no todos lo saben pero en México hemos incrementado muchísimo nuestra superficie de áreas protegidas de carácter marino de áreas marinas protegidas en los últimos dos o tres años esto es un compromiso del país al momento de ser firmantes del convenio de diversidad biológica y de las metas de Aichi en el cual el país se compromete a tener un manejo eficiente de 10% marino 17 marinos marinos siempre siempre cambio los números el punto es que sí hemos incrementado muchísimo la superficie y ahorita estamos desde antes modificando muchos de los procesos de planeación administrativos de las de los acuerdos institucionales con otros actores para poder atender el manejo no obviamente no podemos solos y mucho menos en esos espacios tan vastos como es los océanos y ahí nos hacemos nos nos allegamos de nuestros socios la Secretaría de Marina y y otros actores que están ahí que nos ayudan a lograr esa conservación gracias Victoria si le podemos abrir el micrófono a Silvia Sánchez vamos a probar escuchar una voz diferente Silvia si te presentas si nos planteas tu comentario y nos dices desde donde nos escuchas hola Silvia hola que tal buenas tardes muchas gracias por darme esta oportunidad muy interesante la presentación del del expositor esta esta tarde y mi pregunta iba en el sentido de 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 cómo ha desarrollado el proceso de esta resiliencia el expositor hizo una referencia al a herramientas como Natural Solutions una herramienta muy válida y muy reconocida de UICN en su momento y que ha sido menciona que esto fue un elemento esencial para esa construcción de esa resiliencia y por eso yo le consultaba y yo quería que quería saber qué qué sirvió de esa realmente Natural Solution cuál fue la base esencial que le sirvió para esta construcción este este diseño del que ustedes están comentando tan exitosamente hoy cómo se adaptó esto a las comunidades o los usuarios diferentes sabemos yo vengo de Perú sabemos que la gestión de las áreas protegidas en sí es compleja incorporando el tema del componente de cambio climático lo es mucho más sin embargo me parece que al incorporar el componente de cambio climático incorpora nuevas herramientas y oportunidades que me parece a mí soy optimista en eso va a abrir un campo de posibilidades para incorporar a estos otros usuarios básicos para lograr un buen manejo en las áreas protegidas y en ese sentido me refería entonces a cómo el expositor ve el tema de la gobernanza qué tanto esta herramienta le ha servido para un trabajo de planificación nacional o un trabajo más bien de 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 sesión mucho más directa del manejo efectivo del área protegida en ese sentido cuál ha sido su su experiencia porque porque me parecería que que cada área protegida con con los diferentes niveles de vulnerabilidad que pueden presentar tienen y adquieren una resiliencia o una identidad diferente que merece una una gestión este apropiada para cada una de ellas ¿no? gracias gracias por esta oportunidad pues pues muchas gracias por sus comentarios este sí hemos hemos sido muy afortunados porque tenemos la 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 oportunidad de participar con colegas de de la IUCN en distintos foros que nos retroalimentan y no solamente con colegas de la IUCN sino que me imagino que al igual que los compañeros del Perú la conservación va siempre de la mano con la sociedad civil y con la academia ¿no? entonces sí ese primer documento que aparece en el 2009 de Natural Solutions nos sirvió como como un documento para hacer referencia y que nos ayudaba a construir nuestro marco conceptual pero lo que hicimos fue mexicanizarlo por llamarlo de alguna manera en realidad lo que estoy diciendo es que acoplarlo al contexto nacional junto con actores de la academia y de la sociedad civil con ONGs internacionales de mucho renombre y también nacionales que participaron en la construcción de un documento que se llama Estrategia de Cambio Climático para las Areas Naturales Protegidas un documento que justamente es nuestro marco conceptual que publicamos en el 2010 y que a partir de ese fuimos tenía cuatro grandes ejes bueno adaptación mitigación y algunos ejes transversales y a partir de ese documento fue que nos acercábamos a los actores hemos tenido como les decía mucha fortuna porque estamos acompañados de muchas personas que reflexionan en muchas ocasiones por nosotros y que tenemos la confianza de que nos tocan la puerta y nos dicen oye ya pensaste que a lo mejor este planteamiento sería mucho mejor si lo planteamos así y fue lo que hicimos en el 2016 nosotros replanteamos esa primera estrategia de cambio climático y nos dimos cuenta que dividir las acciones de adaptación y de mitigación intentando construir resiliencia complicaba mucho el quehacer de nuestros compañeros en el territorio y entonces decidimos que mejor íbamos a replantearlo con acciones de coordinación interinstitucional acciones en el territorio acciones de creación de conocimiento y de comunicación para incrementar la participación de otros actores y al igual que la construcción de conocimiento el desarrollo de estos marcos conceptuales tiene que retroalimentarse y son documentos vivos entonces no sé si con esto respondo la pregunta gracias fernando tengo cuatro más y también quiero dar oportunidad a tu mensaje final entonces no siempre tenemos la fortuna de ir por las respuestas de manera exhaustiva a todas las preguntas vamos a abrir el micrófono a rocío luz por favor si te presentas nos dices de dónde nos escuchas y planteas tu pregunta concreta para que podamos aprovechar el tiempo que nos queda aquí con fernando y demos respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles buenas tardes mi nombre es rocío polanco soy de colombia y he trabajado directamente con cambio climático pero he escuchado muchas veces a los jefes de las áreas protegidas diciendo bueno nosotros teníamos una planeación basada en un esquema de estado presión respuesta casi todas nuestras estrategias están basadas o encaminadas a reducir las presiones ya al reducir las presiones no estoy haciendo o sea no estoy incrementando la resiliencia para adaptarme al cambio climático o qué hay más allá cuál es la diferencia o cuál es el énfasis que se le da la estrategia de adaptación cambio climático en un área protegida perdón que está pasando el carro o cuál es la qué diferente tengo que hacer yo con mi esquema de estado presión respuesta no sé si quisieras comentar algo al respecto sí claro Rocío hemos tenido la oportunidad de tener estas reflexiones con colegas de parques nacionales los parques naturales nacionales de Colombia y sí el planteamiento es que en medida de que nosotros logramos incrementar la efectividad de manejo estamos incrementando la resiliencia de ese territorio marcado en un área natural protegida pero el planteamiento aquí es que cuando uno diseña las medidas para reducir esas amenazas también tiene que identificar ahí ahí es donde se mete el componente climático y se le da esa inteligencia climática que por ahí aparecía en la presentación digamos es hacer un poco más complejo el diagrama usual que utilizamos los manejadores de las áreas donde tienes una causa y un efecto pues ahora esa causa también tienes que pasarla por un por un matiz este climático y ver cuáles son las tendencias que tienes en el pasado y lo que va y esos escenarios futuros para ver si este si el planteamiento actual va a ser digo no es una nadie tiene una bolita mágica de cristal pero si lo que buscas es allegarte de la mejor información la mejor información sobre tendencias y los mejores escenarios para poder este generar esa resiliencia climática no gracias Fernando a lo mejor sigues haciendo restauración pero es restauración conectando los sitios por los que sabes que los escenarios te dicen que van a migrar ciertas especies o ciertas poblaciones que te interesan o con especies que si son nativas pero que capturan más carbono de tal forma que tengamos como lo hemos mencionado y como lo mencionamos en el curso acciones que tengan múltiples objetivos y que te asegures por un lado que tus acciones de mitigación y adaptación no son o no tienen efectos adversos hacia la biodiversidad y por el contrario maximizan todos los demás objetivos que tiene el área vamos a dar oportunidad a una pregunta más entonces ¿quieres dar algún mensaje final? Sí quiero disculparme ando corriendo de un lado para otro y tengo que asistir a otra reunión pero sí quiero agradecerle muchísimo a Martín y a los colegas del PNUD por darnos esta oportunidad uno siempre agradece los espacios para platicar de lo que hace y sobre todo platicar de cómo en México estamos intentando atender este tema de la conservación creo que todas estas lecciones aprendidas contribuyen a otros colegas de otros países puedan este que transitar un camino ya andado y que a lo mejor se vean con menos este vicisitudes y y problemitas que nosotros nos encontramos en el pasado por ejemplo el lenguaje sin lugar a dudas uno tiene que buscar un lenguaje acorde con su interlocutor y hablar de resiliencia deportivo la palabra a mí nunca me ha parecido muy bonita ni donde este que que sea muy fácil llegar con un actor de primera vez y decirle incrementa tu resiliencia pues este no entonces uno tiene que buscar lenguajes puntos de entrada y que eso es una de las este pues yo creo que de las recomendaciones que podría darles y si estas creemos que todo esto contribuye o puede contribuir a a lograr nuestras metas internacionales este tanto de conservación de la biodiversidad como también de este desarrollo sostenible las metas del milenio y y pues aquí estamos para aquí creo que en la siguiente lámina está nuestro correo electrónico este ahí está mi correo electrónico y el de la el de la dirección este de cambio climático para pues seguir este diálogo no esto nos acaba aquí este estamos trabajando estamos planteando cosas estamos probando hipótesis pero pues somos servidores públicos y esa esa prueba de hipótesis tiene que ser basada en la mejor ciencia en los mejores datos para no incurrir no en responsabilidades y por tanto necesitamos el apoyo de todos Martín muchas gracias gracias a todas y todos por por escucharnos muchísimas gracias fernando como ya saben vamos a publicar la grabación del seminario web en nuestro canal de envisap en youtube el enlace de grabación del seminario junta con la copia de la presentación en un formato pdf también se van a publicar en el panel de anuncios de la sala de cursos de conservationtraining.org se va a enviar por correo electrónico a todos los que están registrados en el curso masivo y se va a publicar también en la página de inicio del foro envisap antes de despedirme tengo dos anuncios para ustedes para aquellos participantes que reportaron inconvenientes cuando estaban haciendo la lección 2 en línea queremos sugerirles que prueben con el buscador firefox así mismo les voy a compartir la solución que publiqué en el foro de discusión al parecer el problema se presenta cuando pasan de la diapositiva 3 a la número 4 y para resolverlo les pedimos de favor ir a la pestaña menú de contenidos que está en la esquina inferior izquierda y seleccionar ahí la diapositiva que sigue es decir la 5 porque es la 4 la que presenta el problema la 5 se llama consumo y producción sostenibles al final solo les va a faltar información de la diapositiva 4 que le pueden escribir a Victoria para obtenerlo el texto el segundo anuncio es que estamos haciendo un esfuerzo para que todos aquellos que tienen digamos dudas sobre la lección y que esas dudas no los dejan avanzar y terminar la misma pues hemos hemos destinado vamos a destinar una hora como facilitado voy a destinar una hora para trabajar con los participantes que no hayan logrado terminar su lección 3 esta hora la vamos a tener una conversación el viernes iniciando a las 5 hora de Nueva York para pues poder acompañarlos tener una conversación informal y resolver dudas sobre la lección lo importante es que se conecten pues aquellos que están teniendo inconvenientes con la lección 3 solamente porque vamos a tratar ese tema en el breve tiempo que tenemos y que planteemos estas dudas pues para poder avanzar y que todos puedan terminar su curso ya por último no olviden visitar la página de inicio del foro de Mbisap para resúmenes de cursos semanales publicados por nosotros los facilitadores en cada idioma y no duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta o apoyo finalmente les comento que el foro Mbisap es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad efectivos está alojado por la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no se olviden de seguir el tema Mbisap de resiliencia para el desarrollo espero que todos hayan disfrutado esta sesión y le agradezco mucho a todo el equipo que está al pendiente desde Nueva York desde Colombia y a todos ustedes por su participación que tengan un excelente día esperamos su participación activa en el curso y nos vemos el viernes hasta pronto ¡Gracias!